Venecia vs Brenda Kellerman Y está con su mejor color Y el viento nos campará Dirán que ya no es mía Y rocas las fontanas Se contarán su amor La noche que me quieras Es el cielo y el cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Hará un miedo en tu pelo La docierna, la curiosa Que verá Que es mi consuelo Que es mi consuelo Reloj, no marques las horas Porque voy a enloquecer No me perduring Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor. Y tu titán me recuerda, mi remediable dolor. Un reloj, detén tu camino, porque mi vida se abarca. Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua. Para que nunca se basa de mí, para que nunca amanezca. Felicidades a los dos, porque nos acaban de dar una cátedra de cómo se tienen que resolver los problemas de pareja. Debería ser así todos los problemas de pareja, que uno llega a su casa y, bueno, ¿qué va por los niños al colegio? No, pues duelo de tango en la sala, ¿no? Y se acabó el problema, y se acabó el problema. Pero bueno, quisiéramos conocer mejor las opiniones de los expertos. Mi querido Isaac, empezamos contigo. ¿Qué opinas de los bailes? Gracias. Primero que nada, qué gusto verlos compartir esta experiencia. Creo que va a ser un bonito recuerdo para ustedes. Entonces, me da mucho gusto ver que se entregaron a las piezas. Brenda, me parece que necesita ser un poquito más precisa en ciertos movimientos. Creo que había un poco de nervios en ambos, naturalmente, es el primer día. Pero me gustó que hubo momentos muy íntimos con tu partner y eso fue algo bonito de lograr en la pieza. Ferdinando, a mí me gustó mucho verte preciso, verte en el momento correcto, haciendo las cosas de la mejor manera posible. A mí me gustaría que te soltaras un poquito más. Debe de haber una energía constante que conecta un paso al otro. Y esa energía constante la puedes transmitir, aunque estés parado. Hay una energía que fluye constantemente cuando tú volteas a ver a tu partner, cuando le ofreces la mano, cuando haces una señal. Toda esa energía debe de fluir constantemente. Y me pareció que por momentos se cortaba esa energía. Pero, por lo general, estoy contento de haberlos visto. Estoy ansioso por seguir viendo su crecimiento. Feliz amado. Muchas, muchas gracias. ¿Alguno nunca nos hubieras visto el baile? Me gustó mucho. Ferdinando, me gustó muchísimo. Lo bonito de ti es que, al ser actor, transmites que no estás nervioso. Entonces, tu cara estaba relajada, tus movimientos increíbles. Y me gustó que no eres un bailarín profesional, pero nos hiciste sentir que lo sabías de memoria. A ti te vi más nerviosa de cara. Brenda, me gustó mucho, pero se me hace que estabas muy seria. Entonces, te noté que estabas nerviosa al pasar todo lo que es el tango, que es muy complicado. Esa metidita de patita por aquí, por allí, porque puedes darle a alguien en donde no se debe. Ahora bien, con tu cara, quiero que se vea tu sonrisa cuando estás bailando, para no decirnos con la cara, ¡Ay, estoy angustiada! Entonces, fake it till you make it. O sea, sonríele. Muy bien. Me encantó. Y Brenda, felicidad. Continuamos con Marguerite. Estamos en un. ¿Qué opinas? ¿Qué es lo que nos dieron? Sí, creo que sí, Brenda. Tengo dos observaciones para ti. Primero que nada, bellísima. Qué mujer guapa. Bueno, súper importante. Y yo sé que como eres bailarina, el concepto de apuntar los pies, a lo mejor es un poquito, pues, foreign para ti. Pero que estés pendiente de ahora en adelante y me emociona mucho ver la evolución que vas a tener, porque sé que va a ser maravillosa. Pero Dios te dio unas piernas así de largas. Te dio un torso largo. Te dio unos brazos largos. Yo quiero ver que utilizas eso mientras estés bailando. No te quiero sentir poquita, te quiero sentir grandota. Es lo que noté. Apúntame las piernas y crécete. Ferdinando, me lo disfruté mucho. Siento que te quedó muy, muy bonito, muy bien logrado. Yo difiero un poquito, mira cómo es la percepción de las cosas. Yo difiero desde Pau, te amo, Pau, pero te voy a decir otra cosa. Y lo que sea. Con Tokio. Yo noté que tu cara, Brenda, para mí no era nerviosa. Yo te noté muy en personaje. A mí me gustó que te veías perversa, te veías seriota. De verdad que no lo noté como si fuera... Porque tenía que tener una cara así como de... Yo no creí. Ya saben que... Y Ferdinando, mira qué cómico. Yo decía, Ferdinando está contándome y estoy viendo que me está contando en la mente. Cuando no tuviste ya contacto con tu bailarina, al final, ahí vi que entraste en personaje. Y dije, wow, esa es la cara que quería ver desde un principio. Pero mira cómo Paulina sintió todo lo contrario. Qué cómico eso. Ustedes no se vieron ensayar, ¿verdad? Es la primera vez que uno ve bailar al otro de esta coreografía, ¿cierto? Bueno, y ella me enseñó por ahí un video, ¿no? Pero yo no le puse a esconder los míos. Hiciste bien. Como yo tengo que salir de atrás, nunca lo pude ver. Hicieron bien. Pues muchas felicidades a los dos. Muchísimas gracias a los expertos por su opinión, que sin duda es... Está poniendo caliente esta situación.